Una jipeta familiar, aquí en Seat Autos te presentamos esta Honda Pilot muy completa, acabada de llegar de los Estados Unidos, año 2004, 4x4, asientos en piel, 3 filas de asiento, un motor 3.5 de 6 cilindros, la marca Honda, la marca que quedó como número 1 a nivel mundial en estos momentos y tienes y te caracterizas por tener un vehículo familiar, pero un todoterreno, porque es un sistema 4x4 que tiene y con las comodidades que demanda tu familia, con los asientos en piel, todas sus bolsas de aire y con el mantenimiento al día como las buscas en Seat Autos, también tiene su aire para la parte de atrás y la tercera fila de asiento, un vehículo muy completo para familia y el día a día, está esta Honda Pilot que la puedes encontrar aquí en Seat Autos, recuerda, tratamientos de piel, tratamientos de pintura, todos los vehículos que tenemos aquí, utilizamos los productos Maguire para que antes que te la lleves esté como el primer día.